En la vía que de Ocaña conduce al municipio de Ábrego, un nuevo accidente de tránsito se presentó la noche anterior, donde una camioneta Ford de placa SPO041 y un automóvil particular colisionaron generando daños materiales en las dos partes involucradas. En esta arteria vial es recurrente que se presenta en este tipo de hechos ante la imprudencia a la hora de conducir.